Y ya que mencionaste que hace nueve años no se veía nada y ahora hoy en día pues se ve básicamente todo, ¿qué crees que ha sido algo que de verdad ha impactado a la comunidad? Algo que tú dijiste, wow, esto la comunidad lo necesitaba. El tema de las escuelas y la calidad de las escuelas que tenemos. Ante las personas que venían, por supuesto vienen buscando una solución y una de las cosas que siempre, a lo mejor era como una queja, pero era como una falta. Mira, el niño está yendo a una escuela de 20 minutos, 30 minutos en bus. Por supuesto, el bus era gratuito, pero al lugar le hacía falta eso porque entonces la familia termina de hacer su núcleo, de establecerse, de sentirse más cómodo y en el momento que construyeron la primera escuela, que era nada más en la venta, ¡Wow! ¡Qué bonito! De hecho, la gente cuando va a la escuela, que hacemos el tour, que es la primera parada que yo hago, porque le empiezo a mostrar a esos posibles clientes lo que tenemos y paramos detrás de la escuela para que vean la calidad de la escuela, la gente cree que es un chótico. Es una escuela. Está gigante, está gigante. Y cuando le dicen, no, no es que solo es la primera escuela, sino que es elementary, elementary, pareciera que fuera un high school. Y ahora que están todas las demás escuelas, a lo que sea falta, luego después vino el tema de la parte médica. Allí no hay clínica, no hay esto, no hay aquello. Entonces cuando abrieron las dos, la primera clínica familiar, que ya hay dos, también ya estamos tranquilos, pasa una emergencia, ya tenemos dónde llegar, necesito ir a una consulta médica, tenemos dónde ir, y vienen otras nuevas, ya está proyectado para que tengamos más áreas médicas, que eso le va a seguir dando ese servicio que le hacía falta, que ya lo tenemos. Entonces te das cuenta que el crecimiento no solo es económico, sino que a nivel de infraestructura, a nivel de tranquilidad para la familia, estás en un lugar que tienes todo eso que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!